Diez uno, noviembre nueve, mil novecientos diez. Nocivos efectos de las obras santas, hechas con fines humanos. Encontrándome en mi habitual estado, estaba encomendando a mi bendito Jesús las tantas necesidades de la iglesia, y Jesús me ha dicho Hija mía, las obras más santas, hechas con fines humanos, son como aquellos recipientes rotos que poniéndose dentro de ellos algún líquido, poco a poco escurre a tierra. Y si durante la necesidad se van a tomar aquellos recipientes, se encuentran vacíos. He aquí el por qué los hijos de mi iglesia se han reducido a tal estado, porque en su obrar todo es con fines humanos. Por eso, en las necesidades, en los peligros, en las ofensas, se han encontrado vacíos de gracia, y por lo tanto, debilitados, extenuados y casi cegados por el espíritu humano, se dan a los excesos. ¡Oh, cuánto debería haber vigilado los jefes de la iglesia! ¡Oh, cuánto deberían haber vigilado los jefes de la iglesia, para no hacerme ser el hazmerreír, y casi la tapadera, de sus indignas acciones! Es verdad que se haría mucho escándalo si se juzgaran y se castigaran, pero eso me sería de menor ofensa que los tantos sacrilegios que cometen. Me es demasiado duro el tolerarlos. Ruega, ruega, hija mía, porque muchas cosas tristes están por salir de dentro de los hijos de la iglesia. Y ha desaparecido. Diez dos, noviembre doce, mil novecientos diez. Por cuantos modos se dona el alma a Dios, en otros tantos se dona él al alma. Estaba pensando en el bendito Jesús cuando llevaba la cruz al Calvario, especialmente cuando encontró a la Verónica, que le ofreció el lienzo para secar su rostro, bañado en sangre. Y decía a mi amable Jesús, Amor mío, Jesús, corazón de mi corazón, si la Verónica te ofreció el lienzo, yo no quiero ofrecerte lienzos para secarte la sangre, sino que te ofrezco mi corazón, mi latido continuo, todo mi amor, mi pequeña inteligencia, el respiro, la circulación de mi sangre, los movimientos, todo mi ser, para enjugarte la sangre, y no sólo de tu rostro, sino de toda tu santísima humanidad. Intento desmenuzarme en tantos pedazos, por cuantas son tus llagas, tus dolores, tus amarguras, las gotas de sangre que derramas, para poner en todos tus sufrimientos, dónde mi amor, dónde un alivio, dónde un beso, dónde una reparación, dónde un compadecimiento, dónde un agradecimiento. No quiero que quede ninguna parte de mi ser, ninguna gota de mi sangre, que no se ocupe de ti. Pero sabes, oh Jesús, qué recompensa quiero, que en todas las partes de mi ser, me imprimas, me selles tu imagen, a fin de que encontrándote en todo y donde quiera, pueda multiplicar mi amor. Y tantos otros disparates que decía. Ahora, habiendo recibido la comunión, y mirando en mí misma, veía en todas las partecitas de mi ser, a Jesús, todo entero, dentro de una llama. Y esta llama decía amor. Y Jesús me ha dicho. He aquí que he contentado a mi hija, por cuantos modos se ha dado a mí, en otros tantos y triplicados modos, me he donado a ella. 10-3 Noviembre 23 1910 El amor basta para todo, y cambia las virtudes naturales en divinas. Encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando en la pureza, y en cómo yo, a esta bella virtud, no le dedico ni un pensamiento, ni a favor ni en contra. Me parece, que en este punto de la pureza, ni ella me molesta a mí, ni yo me doy un pensamiento de ella. Y decía entre mí, yo misma, no sé cómo me encuentro en relación a esta virtud, pero no quiero entrometerme en eso, me basta el amor para todo. Y Jesús, retomando mis palabras, me ha dicho, hija mía, el amor encierra todo, encadena todo, da vida a todo, sobre todo triunfa, todo embellece, todo enriquece, la pureza se contenta con no hacer ningún acto, mirada, pensamiento, palabra, que no sea honesto, el resto, lo tolera. Con esto, no se reduce a otra cosa, que a adquirir la pureza natural. El amor es celoso de todo, aun del pensamiento, del respiro, aunque fueran honestos, todo lo quiere para sí. Y con esto, da al alma la pureza no natural, sino divina, y así de todas las otras virtudes. Así que el amor, se puede decir, que es paciencia, el amor es obediencia, es dulzura, es fuerza, es paz, es todo. Así que todas las virtudes, si no tienen vida del amor, a lo más, se pueden llamar virtudes naturales. Pero el amor, las cambia en virtudes divinas. ¡Oh, qué diferencia, entre las unas y las otras! Las virtudes naturales son siervas, y las divinas, reinas. Por eso, para todo, te baste el amor. Diez cuatro, noviembre veintiocho, mil novecientos diez, la falta de amor, ha arrojado al mundo, en una red de vicios. Encontrándome en mi habitual estado, veía a mi siempre amable Jesús, y yo me sentía en mi interior, toda transformada, en el amor de mi amado Jesús. Y ahora, me encontraba dentro de Jesús, y prorumpía en actos de amor junto con él, y amaba como amaba Jesús. Pero no sé decirlo bien, me faltan palabras. Ahora, encontraba a mi dulce Jesús en mí, y prorumpía yo sola en actos de amor, y Jesús los oía, y decía, di, di, repite de nuevo, alíviame con tu amor, la falta del amor, ha arrojado al mundo, en una red de vicios. Y hacía silencio para oírme, y yo repetía de nuevo, los actos de amor, diré lo poco que recuerdo. En todos los momentos, en todas las horas, quiero siempre amarte con tu corazón, en todos los respiros de mi vida, respirando, te amaré. En todos los latidos de mi corazón, amor, amor, repetiré. En todas las gotas de mi sangre, amor, amor, gritaré. En todos los movimientos de mi cuerpo, solo amor, abrazaré. Solo de amor, quiero hablar. Solo al amor, quiero mirar. Solo al amor, quiero escuchar. Siempre en el amor, quiero pensar. Solo de amor, quiero arder. Solo de amor, quiero consumir. Solo el amor, quiero gustar. Solo al amor, quiero contentar. Solo de amor, quiero vivir. y en el amor, quiero morir. En todos los instantes, en todas las horas, a todos, al amor, quiero llamar. Sola, y siempre con Jesús, y en Jesús, siempre viviré. En su corazón, me sumergiré. Y junto con Jesús, y con su corazón, amor, amor, te amaré. Pero, ¿quién puede decirlo todo? Al hacer esto, me sentía toda yo misma, dividida en muchas pequeñas llamitas, y después, se hacían una sola llama. Día 5, noviembre 29, 1910. Jesús es celoso, de que nadie dé alivio al alma, debiendo venir un bueno y santo sacerdote. Estaba un poco ansiosa, porque quería conversar con él, especialmente sobre mi estado presente, para conocer la divina voluntad. Pero habiendo venido la primera y la segunda vez, he visto que no se concluía nada de lo que yo quería. Ahora, habiendo recibido la comunión, toda afligida, comunicaba a mi afectuoso Jesús, mi suma aflicción, diciéndole, mi vida, mi bien, y mi todo, se ve que sólo tú eres todo para mí. No he encontrado jamás, en ninguna criatura, por cuán buena y santa sea, una palabra, un consuelo, un epílogo, a mi más mínima duda. Se ve que no debe haber ninguno para mí, sino tú sólo, sólo el todo para mí, y yo sola, sola, y siempre sola para ti, y yo me he abandonado toda, y siempre en ti. Por cuán mala soy, ten la bondad de tenerme entre tus brazos, y de no dejarme un solo instante. Mientras esto decía, mi bendito Jesús se hacía ver que miraba dentro de mi interior, revolvía todo para ver si había alguna cosa que a él no le agradase, y mientras revolvía, ha tomado en sus manos, como un grano de arena blanca, y lo ha arrojado a tierra. Después me ha dicho, hija mía amadísima, es sumamente justo que quien es toda para mí, solamente yo sea todo para ella. Soy demasiado celoso de que otro pudiese darle el mínimo alivio. Yo solo, solísimo, quiero suplirte por todos y en todo. ¿Qué cosa te aflige? ¿Qué quieres? Hago todo para que estés contenta. ¿Ves aquel grano blanco que te he quitado? No era otra cosa que un poco de ansiedad, porque quería saber por medio de otros mi voluntad. Te lo he quitado, y lo he arrojado a tierra, para dejarte en la santa indiferencia, tal como yo te quiero. Y ahora te digo cuál es mi querer. La misa, la quiero. La comunión también. Respecto a si debes o no esperar al sacerdote para recobrarte, serás indiferente. Si te sientes adormecida, no te esforzarás por recobrarte. Y si te estás despierta, no te esforzarás por adormecerte. Sin embargo, debes saber que te quiero siempre pronta y siempre en el puesto de víctima, aunque no siempre sufras. Te quiero como aquellos soldados en el campo de batalla, que aunque el acto de pelear no es continuo, están sin embargo con las armas preparadas, y si es necesario, sentados en el cuartel, para que cada vez que el enemigo quiera emprender la batalla, estén listos a derrotarlo. Así tú, hija mía, estarás siempre lista, siempre en tu puesto, para que cada vez que quiera hacerte sufrir, para mi alivio, o para perdonar flagelos, o por otra causa, yo te encuentre siempre lista. No debo siempre llamarte ni disponerte cada vez al sacrificio, sino que te estarás como si siempre te llamara, aunque no siempre te tenga en acto de sufrir. Así que nos hemos entendido, ¿no es verdad? Estate tranquila y no temas de nada. 16 Diciembre 2 1910 La llamita de Jesús Continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús ha venido, y yo me veía a mí misma como una llamita, y esta llamita giraba en torno a mi amado Jesús, y ahora se detenía en la cabeza, ahora en los ojos, ahora entraba en la boca, y descendía adentro hasta lo íntimo de su corazón adorable. Después salía de él y giraba, y Jesús se la ponía hasta debajo de sus pies, y en vez de extinguirse al calor de las plantas divinas, se encendía de más, y con más velocidad salía de debajo de sus pies, y giraba de nuevo en torno a Jesús. Y ahora rezaba con Jesús, ahora amaba, ahora reparaba, en suma, hacía lo que hacía Jesús, y con Jesús. Esta llamita se hacía inmensa, abrazaba a todos en la oración, no le escapaba ninguno, se encontraba en el amor de todos, y por todos amaba, reparaba, suplía por todos y por todo. ¡Oh, cómo es admirable e inenarrable lo que se hace con Jesús! Me faltan las palabras para poder poner en el papel las expresiones de amor y de otras cosas que se hacen con Jesús. la obediencia quisiera, pero la mente se va a lo alto para tomar de Jesús las palabras y desciende a lo bajo, hace por encontrar las expresiones, las palabras del lenguaje natural, y no encuentra el camino para sacarlo fuera. Por eso no puedo. Entonces, mi amado Jesús me ha dicho, Hija mía, tú eres la llamita de Jesús. La llamita puede estar en cualquier parte, puede penetrar en todo, no ocupa lugar. A lo más, vive en lo alto y gira, y también es deleitable. Y yo, ¡Ah, Jesús! Es muy débil y es fácil de apagarse la llamita. Y si se apaga, no hay forma de darle nueva vida. Así que pobre de mí si llego a apagarme. Y Jesús, no, no, la llamita de Jesús no se puede apagar, porque su vida es alimentada por el fuego de Jesús y las llamitas que tienen vida de mi fuego no están sujetas a muerte. Y si mueren, mueren en el mismo fuego de Jesús. Te he hecho llamita para poder divertirme más contigo y por la pequeñez de la llamita puedo servirme de ella para hacerla girar continuamente dentro y fuera de mí y tenerla en cualquier parte que quiera de mí mismo, en los ojos, en los oídos, en la boca, bajo los pies, donde mejor me plazca. Diez siete, diciembre veintidós, mil novecientos diez. Para poder obrar cosas grandes para Dios, es necesario destruir la estima propia, el respeto humano y la propia naturaleza. Continuando mi habitual estado, veía ante mi mente a varios sacerdotes y el bendito Jesús decía, para ser hábil en obrar cosas grandes para Dios, es necesario destruir la estima propia, el respeto humano y la propia naturaleza, para revivir de la vida divina y preocuparse solo de la estima de nuestro Señor y de lo que corresponde al honor y gloria suya. Es necesario triturar, pulverizar lo que concierne a lo humano para poder vivir de Dios. Y he aquí que no ustedes, sino Dios en ustedes, hablará, obrará, y las almas y las obras a ustedes confiadas tendrán espléndidos efectos y tendrán los frutos deseados por ustedes y por mí, como la obra de las reuniones de los sacerdotes que te dije antes y uno de estos podría ser hábil para promover y también efectuar esta obra, pero un poco de estima propia, de vano temor, de respeto humano lo vuelve inhábil y la gracia cuando encuentra al alma circundada por estas bajezas vuela y no se detiene y el sacerdote queda hombre y obra como hombre y tiene en su obrar los efectos que puede tener un hombre no ya los efectos que puede tener un sacerdote animado por el Espíritu de Jesucristo. 10-8 diciembre 24 1910 las almas indecisas no son buenas para nada habiendo recibido la comunión rogaba al buen Jesús por un sacerdote que quería saber si el Señor lo llamaba al estado religioso y el buen Jesús me ha dicho hija mía yo lo llamo y él está siempre indeciso las almas que no son decididas no son buenas para nada lo contrario cuando son decididas y resueltas entonces todas las dificultades las supera las soluciona aquellos mismos que suscitan las dificultades viéndolo tan resuelto se debilitan y no tienen el valor de oponerse es un poco de apego lo que lo ata y yo no quiero contaminar mi gracia en los corazones que no están libres de todo si se separa de todo y de todos entonces mi gracia lo inundará de más y sentirá la fuerza necesaria para seguir mi llamada